Como jefe de bancada de la Cámara de Senadores por la Alianza Creemos, quiero desmentir lo que ha manifestado el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Gérgio Mercado. La Alianza Creemos y Comunidad Ciudadana estuvimos firmes en la mesa de diálogo, en la mesa técnica de concertación, de consenso, para poder establecer una nueva ley que pueda llevar a cabo las elecciones judiciales. Quien estuvo ausente fue el movimiento al socialismo. Le mintieron, señor Gérgio Mercado. Segundo aspecto, presentamos propuestas claras de llevar adelante un proceso transparente, con meritocracia, despolitizando la preselección y sobre todo que tengamos una justicia independiente. Por supuesto que a ustedes no les interesa lo que se plantea cuando se plantea transparencia e independencia. La Alianza Creemos no abandonó, no escapó ni se escondió en ninguna embajada. Siempre estuvimos firmes para poder elaborar este proyecto de ley a raíz de un mandato de la sentencia constitucional que establecía que nos sentemos a consensuar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.